La Facultad de Arquitectura es una facultad con tradición. En su momento lleva 15 o 20 años de escuela, en virtud de otras escuelas de arquitectura de la zona que recién habían comenzado, o habían sacado recién su primera generación. Es una de las principales razones por las que elegí arquitectura hoy en día. El nivel de exigencia que tiene la escuela de arquitectura, estamos acostumbrados al rigor, estamos acostumbrados a la exigencia, estamos acostumbrados al esfuerzo, al estar lejos de la familia, a desarrollar de tal manera que tengamos que salir por nuestro propio medio adelante. Actualmente, en el gobierno regional, son todos los profesionales del área de arquitectura, o dos arquitectos que se desarrollan, ejercen sus funciones. Pero igual que nosotros, existen otros servicios públicos que también contienen arquitectos de la UE. Bueno, mi nombre es José Márquez, arquitecto en la Universidad de Vidovio. Actualmente me desarrollo en la división de análisis y control de gestión del gobierno regional de Magallanes. Al igual que yo, hay cientos de profesionales marcando la diferencia en todo Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!